Música Gracias por estar con nosotros, doctor. Y eso de viejo no es por la edad, doctor, es por la larga trayectoria. Ya vi que... La larga trayectoria. Bueno, asistimos a un evento extraordinario este viernes 19 de julio. Cienes de miles de compañeros y compañeras, y el comandante destacaba ahí la disciplina, ¿no? Decía, ¿qué disciplina? ¿Verdad? Una disciplina consciente, voluntaria, y explicaba que ahí nadie estaba a la fuerza, que además estaban los que querían defender al pueblo Nicaragua, la patria de Sandino, la patria de Ceredón, la patria de Carlos. Y comienzo con esto porque yo creo que fue una demostración de la fuerza popular del sandinismo que continúa intacta, pero además se ha sumado, es decir, se ha incrementado, porque luego de la intentona golpista fallida, pues todos coincidimos en que hubo un, digamos, más bien salió un FSLN fortalecido, doctor. Totalmente, totalmente buenos días a todos y todas, los amigos televidentes. Buenos días, Alberto. La realidad es que esta conmemoración fue tanto en número, cuantitativamente superior, y cualitativamente superior. Realmente la calidad, ¿por qué? Porque, es decir, había alegría, había entusiasmo, había posicionamiento, asimilación de lo que estábamos haciendo. Y el comandante hizo referencia exactamente a lo que todos nosotros sentíamos, porque estábamos conmemorando el 40 aniversario de la revolución popular sandinista, del triunfo sobre el somocismo, y estábamos a la par conmemorando el primer aniversario del triunfo sobre el golpismo, sobre el mismo somocismo transformado en golpismo, sobre los mismos enemigos de ayer. Entonces, era una doble celebración, una doble conmemoración, y creo que cuando vos mirabas a esa juventud, cuando vos mirabas a esa cantidad de personas ahí, es decir, no solo era la cantidad que evidentemente rebasó de sobra, la plaza, la Bolívar, todavía hubo gente que no logró entrar, que no logró entrar, pero también la decisión, la disciplina, el fervor, vos mirabas a la gente hasta el último momento, celebrando con alegría, con, yo diría, con devoción, con revolucionaria, y eso es importantísimo, porque ahí queda reafirmado el carácter popular y queda reafirmado la fuerza que tiene el Frente Sandinista y la fuerza que tiene nuestro líder, el compañero, el hermano, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario. Esa es la realidad y aquí tenemos, y ya estamos, ahí está clarito, nosotros estamos trabajando y estamos preparándonos para las elecciones del 2021. El comandante dijo, nosotros ya estamos preparados para ganar las elecciones. Así es, así es, y ahí lo que queda claro de que, porque es cierto, hay mucha gente que dice, mira, si ahorita el comandante o el Frente llaman las elecciones, barremos, el comandante lo dejó claro, pero esa es una trampa, eso es un llamado que quieren hacer para después, en primer lugar, que la constitución es clarísima, entonces, si vos decís que respetar la constitución, es respetar la constitución en cualquier circunstancia, y segundo, la barrida va a ser tal, de que entonces te van a decir que te robaste las elecciones, tal como lo dijo el comandante, clarísimo, con una certeza y una claridad meridiana. Así nos vamos a caer en esa trampa, pero estamos preparados y estamos trabajando para lograr ese triunfo electoral que... Y la reforma habló que va en pena, pero de acuerdo con el marco constitucional y como debe ser, pues, de acuerdo con el orden jurídico, ¿no? Claro, y seguramente con participación de interesados, y los más interesados en eso son los partidos políticos, eso hay que estar claro, entonces, eso lo dejó clarísimo el comandante. Yo creo que ese discurso del comandante Daniel, es decir, es un discurso que colocó las ideas, las palabras y llenó las aspiraciones de lo que el pueblo nicaragüense esperaba y necesitaba saber. Es decir, está clarísimo. Elecciones 2021, aquí diálogo es con los trabajadores, diálogo es con los pequeños empresarios, diálogo es con el pueblo, con la gente. Ese es, es decir, es un diálogo y aquí vamos a seguir trabajando para consolidar la paz. Yo creo que ahí quedaron puestos los puntos sobre las ideas realmente. Habló de paciencia el comandante, ¿verdad? Habló de paciencia pero que todo tiene su límite y ahí yo haría la siguiente reflexión, ¿verdad? Dos veces le dio la oportunidad a esta oposición, ¿verdad? Manejada desde el exterior, dos veces le dio la oportunidad, ¿verdad? Y dos veces la desperdiciaron. Pero volvamos al tema electoral. Me da la impresión a mí que hasta el comandante está siendo benévolos y le está dando la oportunidad que se organicen para que se preparen. Así es. Así que nosotros, yo recuerdo, y esa ha sido la visión profética del comandante Daniel, es decir, nosotros vamos a mantenernos y vamos a estar en el gobierno por la vía que está definida, que es la vía electoral. Eso quedó claro desde 1990. Eso quedó claro desde que el comandante dijo, bueno, aquí está y entregamos el gobierno y vamos a luchar por regresar al gobierno por la vía electoral, por lo que esté establecido en la Constitución. Y así lo hicimos. Y con paciencia. Y con paciencia porque nos robaron una y otra vez nos robaron las elecciones. Y después, con paciencia, regresamos al gobierno y así vamos a continuar por la vía electoral. Nosotros no podemos aceptar ni regresar al gobierno por una vía que no sea la que esté establecida constitucionalmente, pero tampoco dejar el gobierno por una vía que no esté establecida constitucionalmente. como esa barbaridad de la violencia y el golpe de fallido. Entonces, aquí están claras las reglas del juego. Y no hay fuerza, digamos, que deje más claro planteado el camino hacia el futuro de todos los nicaragüenses. Tal y como lo dijo el comandante, comenzó diciendo que no se dirigía solo a los sandinistas, sino a todos los nicaragüenses. Porque el interés de la paz, el interés de la prosperidad, el interés de salir adelante, de sacar a Nicaragua adelante, no es nada más de los sandinistas. Por consiguiente, el sandinismo es la fuerza social, política social, es el movimiento social que está empujando esa salida. Pero es el interés de todos. Es el interés de todos. Y entonces, eso quedó claro. De tal forma de que ese es el camino que tenemos que defender, que tenemos que continuar. Es el camino de la paz. Es el camino de la seguridad. Y ahí estamos nosotros, tal y como lo planteó el comandante, tal y como se vio en la concreta, en esa actividad, estamos abiertos al diálogo y a comunicarnos con todo el mundo. Siempre y cuando se respete la constitución y se respete la dignidad de los nicaragüenses. Nos respeten a los nicaragüenses. Eso quedó claro. Y ahí yo creo que lo viene a reforzar cuando dijo que de rodillas solo ante Dios. Así es. Y eso significa que ninguna, digamos, ninguna nación extranjera, por muy poderosa que sea, va a doblegar el espíritu y la soberanía del país. Pero sí que está demostrado. Es histórico. Es histórico. Desde que se firmaba aquel contrato entre Byron Cole y un señor de apellido, no recuerdo, creo que es Mayorga o algo, para traer a William Walker como mercenario. Es histórico. Nosotros sabemos quiénes son. Es decir, después William Walker se nombró presidente. Se autonombró presidente de este país. Es decir, son cosas que después vino la nota Knox. Es histórico. Después vino el asesinato del general Benjamín Celedón, héroe nicaragüense. Después vino la lucha de Sandino. Es decir, nosotros tenemos una historia de no doblegarnos. Tenemos una historia como dijo el comandante Daniel de no ponernos de rodillas. Es decir, nosotros le hemos dicho clarísimo a la fuerza con humillaciones. Nosotros no entendemos. Nosotros entendemos con razones, discutimos, tenemos dignidad y eso es lo que quedó demostrado, incluso lo que quedó demostrado con esa magnífica y enorme manifestación del pueblo nicaragüense. Queda demostrado la dignidad del pueblo nicaragüense y eso sí somos un pueblo de paz. Somos un pueblo guerrero que busca la paz. Somos un pueblo de paz. Pero nos humillamos. El comandante, por eso es que el comandante Daniel es el comandante Daniel porque es la síntesis de los sentimientos de este pueblo nicaragüense. Nosotros sabemos cómo somos los nicaragüenses. el comandante Daniel nos representa perfectamente y sabe que nosotros no nos ponemos de rodillas y eso es así solo ante Dios efectivamente. Ahora, un 40 aniversario que también el doctor Porras no ha dejado de lado continuar por la ruta de lo que se ha venido haciendo por mejorar la vida de los nicaragüenses. Inclusive el haber garantizado el presupuesto para el 2019 sin alteraciones de mayores costos para los sectores populares o los menos favorecidos. Garantizar todo el andamiaje que se viene haciendo para cumplir con la inversión pública para continuar con los hospitales. Todo eso también es parte de lo que se celebraba este 40 aniversario. ¿No, Gustavo? Claro. Hay una cosa que lo quiero decir sin ambaje. Es decir, no ha existido, no ha existido en historia del pueblo nicaragüense, en historia de Nicaragua, no ha existido mejor gobierno que el gobierno del comandante Daniel, que el gobierno del Frente Sandinista. No ha existido. no hay para donde volvamos a verlo, para donde veamos encontramos obras en favor de la gente. No ha existido. Aún dentro de la barbarie, aún dentro de lo que el odio provocó, aún dentro de ese tiempo, de ese terrible momento, aún dentro de eso, aquí no dejó de construir los hospitales, no dejó de construir las carreteras, no dejó de atenderse a la gente, no dejaron de llegar los paquetes a las personas con más necesidad, no dejó a los casos críticos, no dejó de haber los créditos a las personas en el campo, los créditos en el campo que impulsa el programa en el MEFCA. Es decir, aquí el gobierno no dejó de trabajar y la prueba es eso. Fíjate que una de las cosas más impactantes que yo recuerdo, es decir, de ver toda esta cuestión entonces, ahí nomás cito, antes de que terminara el 2018, se estaba inaugurando el hospitalito, el centro de salud con camas de Sutiaba, se construyó exactamente en medio de todo eso y los trabajadores y la gente ahí lo cuidaba y se construyó y el gobierno estaba presente. Este es el mejor gobierno que puede tener el pueblo nicaragüense porque está a la altura del pueblo, está a la altura del pueblo, aquí nosotros nos ponemos a la altura del pueblo, no es que nosotros estamos por encima del pueblo nicaragüense, nos ponemos a la altura del pueblo porque el pueblo en medio de todas las condiciones, en medio de los peligros, estaba buscando su ventrecita, trabajando, buscando cómo salir adelante, en medio de todas esas situaciones el que vivía la familia que vive de hacer tortilla e irlas a entregar, las iba a entregar y el gobierno se puso a la altura del pueblo, comenzó, continuó haciendo lo que le correspondía y ese es lo importante y ese fue la demostración del 19, es decir, el pueblo y su gobierno, su gobierno y el pueblo todo junto y el frente sandinista que es el alma de todo este proceso y claro, y Daniel que es el corazón y la cabeza de este proceso aquí, eso es así y no lo quieren entender, ese no es el problema de nosotros, ese no es el problema, hay que continuar, es mejor que continúen así, sin ver las cosas porque una falsa percepción de la realidad o a cualquiera pero es mejor pero es mejor ¿sabes por qué? porque nos pica el orgullo y vamos más adelante y vamos a hacer mejores cosas con toda seguridad para la población nicaragüense y la población nos va a acompañar como nos acompañó este 19, eso es así y tanta razón que tenían nuestras abuelas y nuestros abuelos decían no hay mal que por bien no venga se dio esta situación inmediatamente despertó la dignidad despertó la fuerza despertó el frente sandinista nos puso a trabajar para poder vencer los obstáculos y continuar nuestro camino eso es así y es una necesidad y Dios está con nosotros seguro Dios está con nosotros me llamaba la atención a propósito de lo que se continúa haciendo aún en las celebraciones porque el viernes todo el mundo se volcó a la plaza algunos no pudieron llegar ¿verdad? no estaban todos ahí sin embargo ya el sábado y el domingo las imágenes estaban de los muchachos entregando paquetes alimenticios de los muchachos entregando las sillas de ruedas a los discapacitados es decir las tareas continuaban aún con el cansancio que se pudo haber provocado por la movilización y todo lo demás me explico es así es que así es nuestro pueblo y por eso se asustan de ruedas así es el gobierno el gobierno tiene que estar a la altura del pueblo un pueblo trabajador un pueblo que no se desanima un pueblo de que de pronto si pasa un viento y le botó su casita la construye sale adelante vuelve busca cómo trabajar y así es este gobierno y así nos ha orientado y nos ha enseñado el comandante Daniel así nos ha orientado y nos ha enseñado el frente sandinista de liberación nacional así la compañera Rosario no ha orientado hay que trabajar y vos lo viste efectivamente es decir el día el día sábado el fin de semana en todos lados se anduvo ahí están las imágenes ahí están las imágenes entregando las sillas de ruedas entregando aquí no se entiende es más le tenemos terror a la pasividad que se pueda venir después de momentos de euforia de alegría sino que hay que seguir hay que seguir no podemos y es más la enseñanza nunca hay que echarse sobre sus laureles nunca hay que estar tranquilo siempre hay que hacer siempre hay que buscar cómo seguir adelante siempre hay que mejorar eso es así el pueblo lo merece y esa es la diferencia ¿verdad? entre algunos que sueñan con es que es impresionante yo siempre digo que que algunas personas en Nicaragua están esperando que vengan los Estados Unidos le arrebaten la banda presidencial al frente sandinista y se la entreguen a ellos para que la rifen así no se ganan elecciones así no se ganan elecciones y después se asustan de la fortaleza del sandinismo cuando es un partido que trabaja todos los días a la mano de su gobierno y después se asustan de los resultados electorales se asustan luego de las capacidades movilizativas se asustan de todo pero no hacen nada para evitar que eso ocurra porque bueno nos vemos como diría usted pasmados ¿verdad? soñando con cosas de forma desproporcionada con ilusiones que creen que caerá del cielo yo creo que pero es la vieja pretensión yo soy fulano de tal y merezco la presidencia es arrogancia es pura vanidad es lo que se refiere el comandante los mismos intereses de siempre pues era lo que estaban el año pasado detrás el somocismo lo que mataron a Sandino y los que creen que la potencia también era le va a entregar el poder es arrogancia es pura vanidad es decir es no sé pues es decir es que así es la oligarquía la oligarquía cree que tiene derecho todo es más y como siempre han sido vividores nunca han trabajado entonces creen que pueden continuar así aquí hay un pueblo trabajador y el gobierno nosotros en el gobierno tenemos que ser tan trabajadores y más si es posible que todos juntos nuestro pueblo a la par de nuestro pueblo esa es nuestra misión nosotros la única misión que tenemos es trabajar juntos y a la altura del pueblo nicaragüense esa es la gran misión otro elemento que quería tocar doctor evangélicos católicos de todos los sectores llegaron de diversos países una gran cantidad hubo compañeros que llegaron de Costa Rica pagando su propio boleto alquilaron un auto un auto de la solidaridad encontré muchos compañeros de otros países andaban compañeros también de los sindicatos británicos es decir de todos lados mucha solidaridad y sobre todo la enorme decisión del pueblo y es importante porque esto nos va a permitir continuar ese difícil trabajo de llevar la verdad a todo el mundo es difícil ese trabajo ¿por qué? porque existe todo un tinglado internacional pues de los medios globales que imponen hay agendas e ideas en la cabeza de la gente pero es con estos compañeros que vinieron que seguimos rompiendo todo ese cerco mediático que existe y que todo el mundo se está dando cuenta de lo que es el sandinismo y como nosotros vamos adelante con esta etapa de la revolución y creo que se está abriendo una nueva etapa sin duda es decir ¿por qué? porque creo que los grandes pensamientos de las grandes ideas de los grandes aportes del comandante Daniel de la compañera Rosario es que lo hacernos ver de que la revolución es una sola que va pasando por diferentes etapas es más hasta cuando nos tocó andar en la lucha contra el neoliberalismo en la calle y estar fuera del gobierno esos 16 años era una etapa necesaria de la revolución y desde que el comandante Daniel dijo vamos a retornar al gobierno por la vía electoral es que teníamos establecido esa etapa hasta hacerlo y lo logramos y apareció lo que le llamamos la segunda etapa ¿verdad? porque el segundo gobierno salinista y después del golpe con esta conmemoración de un año del triunfo un año del triunfo sobre el golpismo la nueva expresión del somocismo que derrotamos hace 40 años entonces estamos abriendo una nueva etapa y así vamos a ir esta revolución es inmortal tal como nos lo han enseñado y todo está eso sí no nos enredemos es inmortal porque va a tener siempre y debemos de lograr que siempre tenga el apoyo del pueblo nicaragüense esa es la revolución y los jóvenes mucha gente impresionada por la cantidad de jóvenes es impresionante te digo es impresionante la juventud que participó con una alegría ahí estuve viendo ahí creo que la compañera circuló una imagen en un correo de de cantarero sobre la multiplicidad de camisetas es correcta es decir todo el mundo hizo su es decir ¿por qué? porque salió del corazón salió del alma cada quien hacía sus ideas las daba a hacer las comunidades los barrios los centros de trabajo eso es una belleza es decir no es que eso les da a cualquiera de estos salvajes les da en la cara ¿por qué? porque aquí no es que toma tu camiseta y la gente todo el mundo hay que se queden creyendo de que vos podés llevar solamente ellos pueden creer que podés llevar medio millón de gente a la fuerza yo le agradezco yo le agradezco doctor gracias por haber venido gracias